El campo demostrativo surgió a raíz de una reunión sectorial que tuvimos en el sindicato en el que nuestros apicultores y apicultoras querían exponernos los temas que ellos sentían que estaban amenazando a la apicultura. De todos ellos, el que más les preocupaba en aquel momento era el programa sanitario con barroa porque estábamos utilizando un compuesto que era la mitraz que ellos estaban notando que empezaba a dejar de funcionar. Ya que íbamos a probar la eficacia en ese compuesto, también decidimos probar medicamentos que ya habían presentado resistencias y queríamos ver si volvían a funcionar y medicamentos de aparición reciente compatibles con producción ecológica. Buenas tardes. Estamos aquí en uno de los colmenares donde hemos situado los campos demostrativos, el Santurde. Hemos metido prácticamente todas las materias activas que hay en el mercado. Fluvalinato, amitraz, osálico y córrico. El estudio ha consistido entre dos y tres aplicaciones dependiendo del año y dependiendo de la parasitación. Aquí tenemos un colmenar con unas 30 o 40 colmenas. En el momento que los colmenares suben de población de colmenas, la barroa sufre como una especie de excitación. Y llegado a estas fechas nos encontramos que tenemos celdillas de zángano con hasta 6 o 8 barroas. Y sin embargo podemos encontrar al lado otra colmena que apenas tiene barroa. Pero eso es por cuatro días, porque esa que tiene exceso de barroa, al final, por pecoreo, por pillajes, por historias, pues al final todas terminan con el mismo índice de parasitación aproximadamente. Las abejas suelen entrar siempre en su misma colmena, pero por contraparte tenemos el zángano que acude a cualquier colmena. Puede haber colmenas que los estén echando y se metan en la de al lado. Y esos zánganos vayan cargados de barroa y te infecten la colmena. El zángano no es rechazado por lo general en la piquera, a no ser que tengamos, pues qué te voy a decir, un corte de cosecha que sea un momento en el que ellas, por razón que sea, decidan que no quieren tener a los zánganos dentro de la colmena, porque no les hace falta. El zángano en la colmena es un signo de vitalidad. Cuando tenemos zángano, la colmena está fuerte, está sana y siempre tienen zángano por si acaso un día pierden la reina y tienen que hacer reinas nuevas. Si no hay zángano, nos olvidamos de la colmena. El ensayo consiste en coger estas colmenas. Primero mirábamos la parasitación inicial, estas cartulinas las manchábamos de vaselina para que la barroa se quedase ahí atrapada y a los tres días mirábamos a ver la caída de barroa natural. Y a partir de ahí empezábamos haciendo el tratamiento y cada semana del tratamiento íbamos viendo la cantidad de barroas que iban cayendo. Como conclusión, yo me quedo con coger y tratar con una mitraz, la pipac, tratar tanto a la salida del invierno como la entrada del otoño. Y luego con el osálico, el goteado, con ese tratar durante la campaña cuando vemos que empieza a haber un poquito de barroa dentro de las colmenas y ese para mí es un producto que no perjudica en nada a la miel. Seguimos teniendo una calidad de miel excelente porque en el osálico hay muchas mieles que lo llevan siempre que no nos pasamos del producto, que no tenemos por qué, siguiendo las recomendaciones. Y podemos estar bajando mucho el índice de barroa teniendo nuestras colmenas sanas esperando a que llegue el otoño para tratarlas y bajar la parasitación alquírica. El día que el amitraz deje de funcionar dentro de la colmena, pues posiblemente nos tengamos que echar las manos a la cabeza.